León Romero Nena eres mi arte, quiero dibujarte, besarte, amarte Tenemos que hablar, hoy quiero confesarte Que hace mucho tiempo yo no paro de pensarte Hasta los perros se enamoran, como dice un tema Tantas cosas me aguantaste y algunas que no eran buenas Los momentos malos baby tu me aconsejaste Me encanta cuando me miras, dices que ser importante Tantas historias que vivimos y momentos compartidos Nos besamos a escondidas porque somos solo amigos Tus padres no me quieren porque soy rapero Y dicen que cantando nunca tendré dinero Pero ellos no saben que lo nuestro es amor verdadero Algo real, algo que no se compra con dinero Y te confieso mi beba que te escribí esta canción Cuando dormías en mi pecho después de haber hecho el amor Quise sacar mis sentimientos y confesarte que estamos con el corazón Y por ti escribí esta poesía en versos que hablan de amor Hoy me levanté con ganas de escribir un rap Un amor romántico para poderte enamorar Quiero dibujarte, besarte, amarte Quiero confesarte que hace mucho yo no paro de pensarte Nena eres mi arte Quiero dibujarte, besarte, amarte Sé que han pasado los días y aún no estás a mi lado Pero por tu amor lucharé como un soldado Las estrellas son testigo de que este rapero es feliz Solo cuando está contigo Hace mucho quería decirte lo que siento Y esto fue lo que dictó mi corazón Desde la quinta con Quinta Records Xerox Producer León Romero León Romero León Romero Gracias.